La verdadera historia de Caperucita La verdadera historia de Caperucita Pues ya está, pues hoy contamos la verdadera historia de Caperucita ¿Sí? 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 ¿Y yo te puedo ayudar? ¿Sí? Sí, por favor Pues venga Caperucita, pues prepárate, ¿eh? Vale, vale, vale Preparándote Por fin, por fin me he encontrado su historia Pues señoras y señores, con todos ustedes La verdadera historia de Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!